Y este es el más sincero regalo para la quinceañera Como la cándida brisa del mar, como gota de rocío Como agua dulce de algún marantial, así estás en mis sentidos Como la flor que brotó en el jardín y con esmero ha crecido Así florece hoy tu piel juvenil y la niñez se ha dormido Y por eso muestra tu alegría, sonríele a la vida La dueña de este mundo y eres tú Y sueña, 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 sueña y vuela y tu Pegaso Conquista tu destino, recuerda siempre el límite eres tú Como la flor que brotó en el jardín y con esmero ha crecido Así florece hoy tu piel juvenil y la niñez se ha dormido Y ahora muestra tu alegría, sonríele a la vida La dueña de este mundo y la niñez se ha dormido La dueña de este mundo y eres tú Y vuela, 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 vuela y sueña en tu Pegaso Conquista tu destino, recuerda siempre el límite eres tú Mi quinceañera, quinceañera Angie Sofía Conquista tu destino, recuerda siempre el límite eres tú Gracias por ver el video.